Es que el fútbol es un estilo de vida prácticamente, igual para cortar un cacho por lo que ha sido me metí de lleno a la educación porque es otra manera y en la psicología porque bueno son las herramientas que he utilizado para manejarme en lo que me da más alegría al hilo de mi vida, pero bueno con respecto a eso a lo que iba es que si los clubes, o sea no solamente los clubes, el fútbol, el deporte profesional se vuelve un escape para otros problemas que tienen que sí o sí abarcarse, que tienen que trabajarse por sí mismos Uff, va a ser cualquier porquería esto, es como que yo trate de estar cansado de 8 horas después de haber dormido 2, si querés dormir 8 horas tenés que dormir 8 horas, si querés estar cansado de 8 horas tenés que dormir 8 horas boludo, no podés hacer otro cálculo matemático, el tiempo es el tiempo acá en China, salvo que estés viajando a la velocidad de la luz boludo, que se vuelve relativo Te vas a convertir en un fotón Sí, pero es cualquiera, es cualquier cosa, entonces cuando pasa que a veces te traen a un chiquitín y vos le querés explicar las cosas en tiempo y forma y los padres aceleran porque tienen la necesidad de que ese chico sea el orgullo de la familia La única manera de que ese orgullo es que sea el campeón de América, que juegue en la selección, cuando hay gente que tiene nivel para la selección, hay gente que tiene nivel para ser campeón del mundo Incluso lo pueden ver ustedes de los poderes de esta profesional y no se da porque dependemos, como en todas las cosas de la vida, dependemos de una parte que no podemos controlar también Incluso la suerte, incluso la buena o mala oportunidad, no se puede evitar Y si nosotros pretendemos acelerar los tiempos, puede pasar dos cosas, que saquemos un prodigio que no disfruta nada de lo que hace y no quiere hacerlo nunca más, lo hace por la plata Y después se da cuenta que odia su vida, o podemos sacar a alguien que lo frustraste, no sirve para nada y pudo haber servido para algo y podría haber tenido un sendero similar a lo que vos querías Pero no lo dejaste por una cuestión de tiempo, porque todo es un proceso y cada uno tiene su proceso normal Aparte a medida que más te vas involucrando en los procesos deportivos, más se va cortando la brecha para aprender algo nuevo Es una pelotudez, pero bueno, nada, parece todo muy filosófico, pero tiene mucho sustento, todo lo que estamos hablando Hemos leído demasiadas pelotudeces y no por nuestra cuenta, sino por haber estudiado para las carreras También por nuestra cuenta, hijo de puta Sí, también por nuestra cuenta, pero a lo que voy es que hay margen de educación formal e informal La formal es la que te da el título y el título es lo único que importa, porque como dijimos, lo único que importa es ganar Por más que sea así, es una idiosincrasia de vida esto, muchachos, lo único que importa es ganar Suscríbanse a ustedes, les me gusta, díganme en Twitter, díganme en Instagram, díganme en Twitch Con esto cerramos Y nos vimos Champán, eh, champán puro, nos vimos